Curso de Preparación y Servicio de Comida Rápida Objetivo, que los participantes del curso aprendan a preparar ensaladas, carnes, sándwiches y hamburguesas en establecimientos de comida rápida, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad industrial e higiene ocupacional. ¿Qué es la comida rápida? ¿Qué es la comida rápida? ¿Qué es la comida rápida? Características de las diferentes máquinas Acondicionamiento de áreas y equipos de trabajo Procedimiento para el mantenimiento de la maquinaria Importancia y procedimiento de la limpieza de los implementos de trabajo Importancia y procedimiento de la limpieza del establecimiento El sándwich el plato principal en la comida rápida El sándwich es una comida, a modo de tentempié, aperitivo o la comida que se suele hacer a diario típica de la gastronomía inglesa. Suele consistir en dos rebanadas de pan de molde inglés, o de cualquier tipo de pan, entre las cuales se coloca otros alimentos tales como carne, queso, verduras u otros, a veces con condimentos, salsas u otros acompañantes. Preparación del sándwich Barros Luco Preparación del sándwich As Italiano Preparación del sándwich de atún Preparación del sándwich Churrasco a lo pobre Preparación del sándwich de Mechada Preparación del sándwich Lomito completo Preparación del sándwich Ave Mayo Preparación del sándwich Diplomático Preparación de insumos para la elaboración de comida rápida Características de los ingredientes utilizados en la preparación de ensaladas Los ingredientes utilizados en la preparación de ensaladas son vegetales frescos, debidamente refrigerados y empaquetados bajo estrictos procesos de calidad. Procedimientos de preparación de ensaladas Finalidad del sazonado de ensaladas Procedimiento para el freído de las papas Tipos de carnes utilizados Características del servido de comida rápida Los establecimientos de comida rápida se caracterizan por prestar un servicio rápido. La línea de producción de alimentos implica que al cliente se le entregue el pedido en el mostrador o en el autoservicio lo que disminuye el tiempo de atención. Preparación de bebidas y helados Características de las bebidas en los establecimientos de comida rápida Requerimientos del cliente Características de los pedidos realizados por los clientes Importancia del registro del pedido realizado por el cliente en la máquina registradora Generalidades Importancia del desecho de alimentos vencidos Finalidad de la solicitud de alimentos para abastecimiento del mostrador Importancia del empacado de los alimentos para el abastecimiento del mostrador Procedimiento para el empacado de los alimentos para el abastecimiento del mostrador Finalidad del enumerado de los alimentos empacados en el mostrador Explicar el procedimiento para el enumerado de los alimentos empacados del mostrador Gracias.